Hola amigos ahora les voy a enseñar como pueden darle zoom a alguna parte de un vídeo que tengan previamente grabado. Esto nos sirve para observar mejor alguna parte clave de nuestro vídeo que nos interese resaltar. Para iniciar damos clic en import media. En el cuadro que se presenta seleccionamos nuestro vídeo ya grabado, después con el ratón lo jalamos a la línea de tiempo y lo soltamos. Vemos como ya quedó agregado a la línea de tiempo. Del lado derecho del programa se nos muestra el vídeo. Esto funciona como un reproductor multimedia. Le doy clic al botón play para observar como quedó grabado mi vídeo. En este caso es un vídeo de prueba donde abro el panel de control para buscar un icono y resaltarlo con la herramienta zoom and pan. La herramienta zoom and pan, se observa en la barra de herramientas como una lupa. Es de gran utilidad cuando deseamos que una parte de nuestro vídeo se muestre de forma más clara. Para empezar a utilizarla primero me regreso con el cursor al principio del vídeo. Ahora coloco el cursor en la parte del vídeo que deseo agrandar y doy clic en la herramienta zoom and pan. Se cambia la ventana del lado izquierdo y observo la parte del vídeo que voy a agrandar, también se observa un botón que dice add keyframe. Doy clic a este botón. El keyframe aparece como un pequeño rombo azul que guarda todas las propiedades que le demos al zoom. Para agrandar la imagen puedo hacerlo con el ratón moviendo simplemente el cuadro punteado y centrándolo en la parte del vídeo que quiero agrandar. También tengo la opción de mover un botón deslizante que dice escale, este me indica el porcentaje de agrandamiento del vídeo. Por otro lado si posiciono el ratón dentro del cuadro cambia el puntero del cursor a unas flechas que apuntan en cuatro direcciones y puedo mover el cuadro de zoom a la parte que me interese de mi vídeo. En este caso ya que le di el tamaño que quiero al cuadro de zoom, me voy a la línea de tiempo y muevo el rombo jalándolo con el ratón de manera que coincida con el momento del vídeo que quiero resaltar. En el ejemplo voy a resaltar el menú en la parte que dice panel de control. Ahora me regreso al rombo y les explico otra propiedad del keyframe, que es duration y que nos sirve para dar el efecto de retardo o aceleración del zoom. O sea si quiero que lentamente aparezca el zoom, o que aparezca abruptamente. Deslizo este botón y observo que a un lado del rombo aparece una sombra que me indica que tan rápido crecerá la imagen, para verlo más claro podemos reproducir nuestro vídeo haciéndole cambios y comprobamos el resultado. Ahora pasamos a crear otro rombo de zoom, damos clic a keyframe. Este lo quiero para adaptarlo a la ventana del panel de control de mi vídeo de ejemplo. Con el ratón cambio el tamaño del cuadro. Ya que me quedó del tamaño deseado, veo como abarca toda la ventana de panel de control. Espero a que aparezca bien la ventana panel de control porque ahí me interesa un icono específico. El icono que menciono es el que dice Intel DMA Driver, repito esto es solo como ejemplo. Otra vez oprimo el botón keyframe para agrandar esta parte del cuadro panel de control. Se crea otro rombo azul en la línea de tiempo y arriba del lado izquierdo con el ratón manipulo el cuadro punteado para dejar el zoom del tamaño que deseo. Ahora de nuevo acomodo el cuadro de zoom a mi gusto. En este caso deseo se vea claro el icono de Intel DMA Driver. Les recuerdo que el vídeo de prueba solo es ejemplo del uso del zoom. Ya por último regreso el zoom a su tamaño original agregando otro keyframe y crezco el cuadro de zoom al tamaño de la pantalla. Para probar si mi vídeo quedó como yo quiero regreso el cursor al principio y lo reproduzco completo para observar como se desarrolla. Así me doy cuenta si tuve alguno error o si necesito ajustar alguna parte del mismo. Una vez probado el vídeo ya solo queda producirlo y exportarlo a algún formato que dependerá si es para internet o para un CD, etc. En otro vídeo les explico como hago eso. Como puedes apreciar al llegar a los rombos el cursor ocurre el cambio de tamaño de la pantalla, resaltando lo que yo deseo se aprecie mejor y al final con el último rombo dejo la pantalla del tamaño original. Tu puedes hacer las combinaciones que mas se ajusten a tus necesidades. Eso es todo amigos, los invito a visitar mi blog donde tengo mas tutoriales o también si tienen dudas me pueden preguntar. La dirección está en la imagen. Gracias y hasta la próxima.